La Navidad ha comenzado en Fuenlabrada. Hoy ha tenido lugar el encendido de alumbrado, pero sobre todo ha tenido lugar el comienzo de una gran programación cultural al que os invito, al que te invito, a tu familia, a los abuelos, a las abuelas, a los papás y a las mamás, pero sobre todo y fundamentalmente a los niños y a las niñas que disfrutéis de esta cantidad de actos programados para que paséis unas Navidades en familia y que seáis muy felices.